¡Ay, Adolfo! Mira, tu hijo me pone nerviosa, ¿eh? Venga, ya está. Por favor. ¡Ay, Adolfo! ¡Ah, Adolfo! ¿Qué pinta más fea tiene esto? ¡Está tol ligado hacia abajo! ¡Soy una pinta aquerosa, ¿no? ¡Coño! Pues sí que ha lloviado de verdad, ¿eh? Bueno, habrá que seguir cuneando un poquito y sortear el paso, ¿no? Porque ni por la derecha ni por la izquierda ne van los arbolitos. Allí enfrente es que aquel no se le ve... no se le ve lengua. Y a ver si por ahí en medio... no, ¿qué va? Eso parece un lago ahí entero. A Negao, a Negao, hasta donde la vista al canto. ¿Dónde me está ahí? No me lo dejé ahí, Paquita. ¿Está bueno, eh? Está bueno el patio, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué le gusta la foto! ¡Qué le gusta! ¡Qué le gusta la foto! ¡Venga, machete! ¡Tala, que vamos, vamos leendo agua! ¡Venga acá! ¡Venga acá estirado! ¡Venga acá! ¿Eh? ¡Venga acá estirado! ¡Ten cuideíto que... ...canto que ya es en un río de milagros! ¿Por qué? ¡Hombre, que no tengo otra frecha porque yo no quiero! ¿Qué? ¡Este, coño! ¡Venga, te acuerdas! ¡Venga, macho! ¡No! ¿Viste? ¿Recuerdas que no hay en el filo? ¡Ah! ¡Tú, macho lo lloramos con nosotros! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto de la zona me encanta! ¿Qué os creéis? ¿Crees que íbamos a pisar más dunas? ¡No se está yendo más grande! ¡Está buscando por dónde ir! ¡Pero por ahí me parece que va a parar al mismo sitio! ¡No! ¡Estoy intentando buscar... ...y subiendo de valle en valle, subiendo y bajando para buscar el camino, ¿no? ...y subiendo de valle en valle, subiendo. ¡A ver! ¡Más de la distancia! ¡Para qué sabroso! ¡Para qué tiras! Mira, los tatuos... Allí enfrente tiene otra... ...choza de esta gente. ¡No te pierdes, Luis! ¡Está bichote que no sé! ¡Que no te pierdes, Luis! Sí, sí, no paga nada de fuego. Pues yo imagino que ahí también estará negado todavía todo eso. ¿Cómo? ¿Han negado? ¿Han negado? ¿De dónde vais a pasar esa palabra? ¿Han negado? Yo no sé lo que significa la palabra negado. ¿Han negado? Sí. ¿Han negado? ¿Han negado? ¿Han negado? ¿Y esto? ¡Madre mía! ¿Cómo estamos aquí? ¿Ves capaz que hay otro par de casetas seguimos corregando esto? ¿Hace como por las dunas? ¿Irón corregando en los altos? Venga, hay que seguir mucho más para la izquierda. La luna que se pinta vaya al fondo y se me seca. Te voy a poner totalmente... O sea, yo de izquierda se ve una roja de... Las dedos, ¿no? La izquierda es la una más grande que hay, la cresta. Pues espérate, espérate, espérate. ¿Habéis visto? No, no hemos visto. Estamos subiendo por aquí, por este valle. Ahora pasa. La pega dos dedos de aquí y la va a quedar a ver. ¿Qué? Esto no está dentro de esta pequeña y está la otra grande. Ahí está. A lo mejor donde estaban los tíos ahí, con ese cigarro o... ¡P***! ¡P***! Madre mía, no hay forma. ¿Qué? ¿Qué? No hay forma. ¿Qué? No hay forma, mira. ¿Qué estás, eh? ¿Qué te quiero hacer? Estoy inocentando. Ahí está, pues yo grabando el vídeo. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma. No hay forma. ¿Qué? Ya te paro el colega. ¿Qué? No le agite nada más. Es que me voy a ir a...